Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturling. Bienvenidos a nuestro videoblog Angeo Metropolitano. Antes de ayer, en la ronda de preguntas y respuestas, hablando del poder en la sombra, los cambios vertiginosos que estamos viendo a nivel de los líderes de los países, me preguntaron, aunque no lo vi hasta después que terminara la ronda de preguntas y respuestas, ¿Quién está detrás del Papa? Y mi primera reacción, bueno, casi de reflejo, era una sonrisa snob. Pero después, pensándolo desde la óptica conceptual, me di cuenta que no es tan fácil. Uno de los planos del conflicto actual es el enfrentamiento oculto entre los estados de la vieja escuela y las estructuras supranacionales de la nueva creación a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y este aspecto se ve al ojo en Estados Unidos, donde el eje del conflicto republicano-demócrata se parece cada vez más la lucha entre los intereses nacionales de Estados Unidos o el mantenimiento del dominio global por parte de esta élite de Wall Street. O sea, Trump colectivo que quise salvar a Estados Unidos a costa del sistema globalista contra Clinton-Biden colectivo, dispuestos a destruir a Estados Unidos para salvar el sistema mundiparasitario. En Europa vemos como la burocracia europea doblega a los estados-nación y vándolos al cajón sin salida en esta lucha por la libertad de Ucrania. Entonces, ahora me gustaría subir al nivel conceptual. Si pensamos en la historia del cristianismo desde este ángulo, podemos de hecho entender muchas cosas interesantes. Por ejemplo, la iglesia cristiana es después de todo un intento de crear un punto de reunión alternativo de la sociabilidad diferente de las instituciones estatales. La historia de Europa bien puede describirse como una lucha centenaria entre huelfos y guberinos condicionales y bueno, también incondicionales, o sea, papistas y cesaristas. Y lo mismo se puede decir con enmiendas comprensibles sobre la historia de Bizancio e incluso sobre la historia de Rusia. Sí, incluso nosotros tuvimos un momento en que, de hecho, la persona principal en el poder era el metropolitano de Moscú y no los príncipes. Durante mucho tiempo, varios siglos, de hecho, los monarcas europeos romperon el yugo de la iglesia sobre sus rodillas y, de hecho, incluso Napoleón le dijo al San Alejandro durante su famosa reunión en una balsa en Telsit. Lo que te envidio, decía, es que tú también eres el mismísimo papa. Y los monarcas no entendieron que al tratar de devaluar a la iglesia, socobaron los fundamentos sagrados de su propia legitimidad e invocaron al demonio de la revolución. Y después de reemplazar la gracia de Dios con la voluntad del pueblo, bueno, no te quedan opciones salvo una línea de perdición que va de una monárquica a una república. El cristianismo como sistema de puntos de vista no fue creado por los judíos, sino por los griegos, utilizando a los judíos y su fe como prototipos en la tragedia griega clásica. En la historia de un héroe o el hijo de un dios o una mujer terrenal que sigue el camino del destino y da su vida en nombre de sus ideales es una historia griega típica. El tema del logos nacido en el espacio de lo absoluto y convertido primero en sonido y después en una fuerza que transforma el mundo es el leitmotiv, digamos, clave de la filosofía griega de Jesús. Es un papel del logos, no es más que una metáfora filosófica. Pero la iglesia, precisamente, como sistema organizativo, es, por supuesto, producto principalmente del pensamiento latino y de la cultura romana. Y el ascetismo y la profecía son para los judíos, teología estética, ritual para los griegos, pero la hierarquía y el orden de los sacerdocios de cuadro es, obviamente, para los romanos. Y, sin embargo, pensando en latino es imposible comprender nada ni de logos, ni de eidos, ni de dios hombre. La teología latina, comenzando con Agustín y Tomás, evoca melancolía, o sea, en el sentido descubrió todas las letras y no pudo reconocer la palabra. Y al leer los sermones del teólogo bizantino Gregorio Palamás contra Barlam de Calabria, de alguna manera comprendes de inmediato cómo la fe griega difede de la latina. O sea, exactamente lo mismo que Psíquica de Razio, Barlam científico, Palamás loco. Pero también comprendes al metropolitano ruso Alexei por qué por aquel entonces se puso del lado de Palamás, porque tanto Serguéi de Radonis, su alumno, los frescos de Afiafana, la Trinidad de Rublov, se trata de Palamás y no de Berlán. Radonis, a propósito, es el más importante reformador monástico de la Rusia medieval, junto con San Serafín de Sarov, que son los santos más venerados de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, de siglo en siglo, el pensamiento latino empuja a sus portadores a construir exactamente la iglesia de este mundo y la agenda global en la ejecución de la Cuarta Roma. O sea, se trata de lo mismo. Y una lesbiana y negra portavoza del gobierno americano transmitiendo la verdad, entre comillas, desde la tribuna de la Casa Blanca, sigue siendo la misma infalibita ex cátedra. Las sanciones de hoy contra Rusia no son más que una forma de excomunión, incluyendo, por cierto, literalmente, refiriéndose a la ruptura con el patriarcado de Constantinopla y los tomos ucranianos. Pero, como decirlo, hace mil años, Hilarion nos explicó, todo acerca de la ley y la gracia no nos afectará. Y con casi un postscripto, quería comentar algo sobre el asunto de bandera LGBT sobre el Bundestag, si no, no sé si lo habéis visto o no. Esta es la etapa final de la descristianización de Europa. Permítanme recordarles que, según la Biblia, el arco iris se les dio a la gente después de Deluvio como un pacto entre Dios y la gente para que no existan más cataclismos de este tipo. En un arco iris humano normal hay siete colores que cada uno de los otros conoce desde la infancia, pero la bandera de arco iris de los sodomitas es de seis colores. El azul, el color del cielo, es borrado del arco iris de Dios. Desde el punto de vista religioso, es una violación del pacto con Dios como que no les importaba el cielo. Después creen Sodoma y Gomorra a nivel planetario y por lo tanto, izar la bandera sobre la Europa actualmente descristianizada significa su capitulación espiritual. Con eso que dijo Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Puertas del infierno. Si la bandera de Satanás se levanta realmente sobre Europa, bueno, entonces las puertas del infierno ya le han vencido a la vieja decrépida Europa. Y esto significa que los sismáticos que están en la herejía capitularon ante el príncipe de este mundo. Yo, Daniel Sturio, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. En nombre de Ángel Metropolitano, adiós.